Asco de hombre La vida sin ti no vale nada Pero la vida contigo vale menos Pítate de la vista Para novio me queda muy de antiro El dinero no se detiene mucho tiempo en manos de los espejos De veras, pobre criatura de Dios Y tú, buenas mañas tienes Pero para hembra contra mí te falta Pújala Y si es hombre Aguántese la otra Que me vio a los dos chamarros Pelado este Pero quédese con su sarape Como yo me quedé con mi botella Un hombre se mata por un amor Se matan por cobradas Ya me dio asco este chiquero Hola que tal como estas Te saluda Eduardo Rodríguez en un video mas Me da muchísimo gusto saludarte En este video te voy a explicar detalladamente Los premios que a lo largo de su trayectoria fílmica Ganó la máxima diva del cine nacional mexicano María Félix Te dejo el video para que los conozcas A lo largo de la vida de María Félix Recibió infinidad de premios Honores Distinciones Homenajes Reconocimientos Y condecoraciones El primer premio que recibió María Félix Fue en el año de 1947 Cuando fue coronada Reina de la Primavera En esa ocasión Fue coronada por el regente Corona del Rosal En una fiesta a la que asistieron Muchísimas estrellas de Hollywood En el año de 1947 Ganó el Ariel a la mejor actriz Por la película Enamorada De 1946 En 1949 El Ariel a la mejor actriz Por la película Río Escondido De 1947 En 1949 Recibió las llaves de la ciudad Y título de huésped de honor En La Habana, Cuba En 1951 El Ariel a la mejor actriz Por Doña Diabla De 1949 En 1958 Premio Menora del Club Deportivo Israelita Por la película La Cucaracha De 1958 En 1986 Recibió el Ariel de Oro En reconocimiento A su carrera cinematográfica En 1989 Ganó la diosa de plata Por su carrera internacional Como actriz En 1989 La condecoración Del Consejo Consultivo De la Ciudad de México En el año de 1991 La medalla al mérito artístico Por la Asociación Nacional de Actores A los 50 años de su debut cinematográfico En la película El Peñón de las Ánimas En 1992 La medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México Por su trayectoria cinematográfica En 1996 Homenaje en el 18º Festival Internacional de Filmes Dirigidos por Mujeres En Crétel, Francia En 1996 La condecoración a la orden De las artes y las letras En grado de comandante La más alta distinción Y máximo galardón Que otorga el gobierno de Francia A sus ciudadanos y extranjeros Por su labor en la promoción de la cultura Siendo María Félix La primera actriz en América Latina En recibirla ¿Qué te pareció el video? Ahora sí ya tienes un mayor conocimiento Acerca de los premios Que a lo largo de su trayectoria fílmica Ganó la máxima diva del cine nacional mexicano María Félix Quiero mandarle saludos a las personas Que ven mis videos a través de Twitter Y también quiero mandarle saludos Como siempre lo hago A las primeras personas Que comentan el blog anterior En esta ocasión Fue el blog del Collar Maldito Quiero mandarle un saludo muy especial Enrique Herrera Lara A Danny Berris Kaleid Ibrahim Saleif A Ricardo Ramírez Cristiano Naranjo Noé Terán Y Olga Hernández Es imposible darle saludos A todos Pero en el próximo blog Me voy a dedicar A mandarle saludos A las personas que me faltan Si te gustó el video Te invito a que te suscribas A que le des like Déjame un comentario Y comparte este video Por mi parte es todo Me despido Nos vemos en un nuevo blog Y hasta la próxima Y hasta la próxima